Mucha gente se confundió al ver la imagen que te voy a mostrar. Su nombre es Magdalena en la cueva y se inspiró en un pasaje bíblico según el cual Magdalena pasó los últimos 30 años de su vida orando y meditando sola en una cueva. En un giro inesperado, una bestia le está consolado limpiarle las lágrimas e incluso da la impresión de jalarla a la oscuridad, como si el mensaje fuera que María Magdalena fue abrazada por el pecado en aquella cueva. Mucha gente piensa que esta es una pintura real pintada en 1868, pero el atrevimiento de pintar algo así en esta época hubiera sido brutal para el artista. Y es que esta no es una pintura, sino una edición digital. Esta es la pintura original de 1868. En ella vemos a María sosteniendo una cruz improvisada y el exterior de la cueva. Robin Isley suele hacer esto en sus ediciones, ser provocador exotizando la divinidad y lo religioso. ¿Crees que lo que hace Robin es una blasfemia? Espero leer tu opinión en los comentarios.